La candidata al Senado de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Maribel Villegas Canché, denunció públicamente el despilfarro de recursos públicos sin rendir cuentas por parte del Congreso del Estado. Durante una conferencia de prensa, la candidata expresó que la corrupción es un mal que se expande en todo México, pero aquí lo hace a velocidades voraces. El Congreso de Quintana Roo está gastando sin ningún tipo de control más de 100 millones de pesos. Luego dijo que el actual presidente de la Gran Comisión, quien por cierto era su dirigente estatal cuando ella era panista, Eduardo Martínez Arcira, se ha dedicado a vaciar las arcas del poder legislativo realizando procedimientos de contratación ficticios a través de empresas fantasma. Pero fue más allá. La candidata fue diputada local en la decimocuarta legislatura, pero por el PRI, donde el presupuesto también fue millonario y se fue con las manos llenas. Pero ahí no se quejó. Dijo que el costo de un diputado federal es de 15.3 millones de pesos anuales. Un diputado de Yucatán es de 7.5 millones de pesos. Uno de Campeche es de 5.2 millones. Mientras que en Quintana Roo, un diputado local cuesta 17.4 millones de pesos anuales. Pero le faltó decir que cuando ella estuvo como diputada nos costó 14 millones de pesos. ¿O a poco? Ya se le olvidó.